Esta es una receta que descubrí hace poco y que me volvió loco, de verdad es riquísima. Es como un bizcochuelo bien bien esponjoso con una capa de glacé de limón arriba que es súper dulce y con un toque de acidez que hace que quede espectacular. Yo soy Federico Quevedo, esto es FedeCocina y vamos a ver cómo preparar esta receta. Vamos a empezar enmantecando el molde que vayamos a usar. Para eso, lo untamos bien manteca en todo el interior. Y cuando hayan terminado, agregamos harina. Nos fijamos que recubra bien toda la manteca que pusimos al principio. Y cuando ya esté todo bien cubierto, recuperamos la harina que sobró. Ahora, este molde así como está, lo llevamos al freezer mientras seguimos con el resto de la preparación. Seguimos en un bol chiquito rallando la cáscara de un limón. Solo raya en la parte amarilla, porque la blanca es bastante amarga. Y cuando tenga más o menos medio limón rallado, vamos a seguir con la preparación de la masa. En un bol más grande agregamos la manteca, a temperatura ambiente, el azúcar y batimos. Esto se llama blanquear la manteca con el azúcar. Y lo que hace es incorporar aire para que quede bien esponjoso después de hornearse. Y cuando ya lo tengan así, bien blanco y cremoso, vamos a seguir agregando la esencia de vainilla. Y dos huevos. Primero uno. Y después el otro. Por último, el jugo de limón. Volvemos a integrar bien esto. Acuérdense cada tanto de con una espátula remover bien los bordes para que se integre lo mejor posible. Ahí se habrán dado cuenta de que esto se me cortó, así que aprovecho a enseñarles algo. Si les pasa eso, esto así como está, lo llevan al freezer por 10 minutos. Y cuando lo saquen, vuelven a batir normalmente. Miren cómo se recuperó la preparación. Seguimos con los ingredientes secos. Si tienen un tamiz, agregan el harina, el polvo para hornear y el bicarbonato de sodio. Esto lo tamizamos bien. Si no tienen tamiz, pueden agregarlo directamente, pero a mí me gusta usar para asegurarme de que no quede ningún grumo. Ahora por último, agregamos la sal y la ralladura de limón que me la olvidé totalmente. Volvemos a integrar esto, tratando de no batir demasiado. Así que integramos un poco, pasamos una espátula por los bordes y terminamos de integrar. Cuando lo tengan así, esto ya está espectacular. Miren qué cremoso que quedó. Sacamos el molde de freezer. Ponemos toda la preparación. La esparcimos bien. No se preocupen de que quede perfecto porque esto en el horno se baja y queda a 10 puntos. Una forma fácil de saber si ya está totalmente cocido es pincharlo con un palito de madera y fijarse que no salga con nada de masa pegada. Y ahora lo llevamos al horno a 180 grados por 30 minutos. Y mientras está en el horno, les voy a mostrar cómo preparar el glacé de limón. Agarramos azúcar impalpable y le agregamos limón bien de a poquito. Acá queremos llegar a un glacé muy muy espeso, así que tengan cuidado de no pasarse. Y acuérdense que todas las cantidades de los ingredientes estén en la descripción del video. Vamos agregando de a poquito, siempre mezclamos bien bien antes de seguir agregando. Y cuando ya vemos que está muy seco y que no sobe más azúcar impalpable, ahí recién agregamos un poquito más de limón. Seguimos repitiendo eso hasta llegar a esta consistencia. Ven que está muy muy espeso, así tiene que quedar. Y ahora, ya habiendo sacado el bizcochuelo del horno y habiéndolo dejado enfriar, lo desmoldamos y lo ponemos en una rejilla. Acá agarramos nuestro glacé y lo echamos todo en el medio. Vamos a ir viendo que muy despacito se empieza a escurrir. Eso lo vamos a aprovechar y lo vamos a ir esparciendo para que cubra toda la superficie. Al final pasamos la cuchara toda así por el borde, para que quede bien parejo. Y después es simplemente dejarlo que se seque. Van a ver que va a seguir chorreando muy despacito, pero no se preocupen. Por esto justamente el glacé tiene que quedar bien bien espeso. Después de media hora, lo despego y lo paso a una tabla donde lo voy a cortar. Si quieren que quede bien bien seco y lo puedan cortar muy prolijo, les recomiendo dejarlo varias horas a que se seque totalmente. Arrancamos cortando los 4 bordes para emprolijarlo. Y ahora yo voy a cortar a la mitad en el largo. Después cada mitad otra vez a la mitad. Y a lo ancho lo corto en 3. Y listo, miren que prolijo que quedaron. Si querés más recetas de este tipo, pedímelo en los comentarios. Y si te sirvió este video, por favor dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima receta.